Dame duro en el pilón Que se acabe de romper Que tengo un marido gafo y este no lo sabe hacer Y yo, y yo, de tanto falo en el monte Y yo, y yo, el que me vine a encontrar Y yo, y yo, cuando yo lo quiero duro Él se me empieza a doblar Y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo Que se encuentra en cualquier parte Y yo, y yo, y yo Por más duro que le des Él se dobla y no se parte Y yo, y yo, y yo Mamá me lo bien decía Y yo, y yo, y yo 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 Porque el maíz se te pincha Y no se puede amasar Y yo, y yo, y yo 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 Y yo, 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 y yo, y yo, y yo, y yo, y yo ¡Gracias!